¡Holi! Yo soy Florencia y hoy voy a probar los outfits de mi mamá. Dentro de todas las cosas que encontré muy antiguas mías, te voy a cambiar el look con ropa que yo usaba cuando era tan delgada como tú. ¿Vamos? Aquí pueden apreciar mi maravilloso estilo que va a ser cambiado completamente en el transcurso de este vídeo. Con eso puedes ir perfectamente a la piscina o a la playa. Yo creo que este es el que me gusta, es como más mi estilo. Salto por esto porque esto no me gusta. ¿Vamos por el otro? Vamos. !! Cenicienta! Por Dios, con qué delicadeza que me pongo el zapato! Es un color muy feo. Y te pones así, eso, así y te sacas la chaqueta, ya. Así es feo, no me gusta. Ya, listo, vamos. Vamos por el otro... Déjame sacarme estas cosas, mamá. Pero si te las vas a volver a poner. ¡Oh! ¡No puedo caminar! ¡Ay, que si vamos a tener que ayudar el libre a frío! ¡Ya se sabe! Vamos a ver el pantalón de que ancho. Y me viene a decir ahora después de como tres meses que me lo cuento. ¿Te gusta este? No, con ese pantalón no. Me habría puesto un pantalón más apretado. Ya, vamos. Vamos a ver si entra. El traje del lobo de Wall Street. El señor negocio. ¿Y este qué te parece? Era más grande el finao. ¿Qué? Yo era más gorda y tú sí que tú. Me queda un poquito grande, en realidad. Soy la copia barata de Camila Cabello en Worth It. Separadas al nacer. ¡Y no soporto estas cuestiones! ¡Oh! ¡Oh! Que así no me disgusta tanto. No me lo pondría para ninguna parte, pero... Pero el pantalón te queda muy bien. Dios mío, que era paquita. Mira, mira cómo eras. Yo sabía que ese pantalón con las Converse me recordaba algo. Muy 2000. Vamos con el desafío. ¡Los vestidos! ¡Oh! ¡Qué asco! Es horrible. Y con los zapatillos. Sí. Ya, vamos con el otro vestido. Sí, el último. ¡Qué asco! Madre de Dios. Por lo menos lo mejor que el anterior es. Y con la chaqueta habrías sido... No, en la chaqueta no. No, no te lo voy a poner. Y con un bonito punto de luz. El pelito bien arreglado. Que te falta... Ese es otra... Otro que tengo. ¿Cambio de look, maquillaje? No. No. ¿Viste? Ya, y te falta uno que te olvidaste del pantalón blanco con la bolera negra. Por fin el último. Ese iba con el pantalón blanco, pero se ve mucho mejor con ese. Estas paleras así las odio. Que con bolito, con encaje... No, con bolito, con el cuello así, con encaje todo. No es lo tuyo. Horrible. Horrible está. Por fin. Vuelve a mi cuerpo. ¿Cuál fue tu outfit favorito? Para ti me gustó el de playa piscina. Y me gustó mucho el pantalón negro. Sí, yo sé que te encanta. Con... Y a ti... O sea, vestido tú, nada. No. Horrible. Y lo que más odié... Fueron nuestros malditos zapatos. Te juro, entré tres veces a cambiarme la ropa y ya terminé con dolor de pie. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse y denle like. No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook. Pero yo no lo voy a decir. ¡No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook! Pero tú tenés que decir ¡Por fin!